Lo voy a buscar y me voy a vengar Y que no hay, que no hay, que no hay Panita, panita, ¿tienes ya un plan Para sacarme de aquí o cuál es tu plan? Claro, bro, claro, obviamente que tengo el plan Mira arriba tuyo, encima de tu cama, bro Encima de tu cama, fíjate ¡Una rejilla, una rejilla, una rejilla! Exacto, exacto Te espero, bro, te espero Ahí te voy a estar esperando con un vehículo grande, ¿vale? Pero, 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 ¿qué vamos a hacer con el policía? ¿Cómo lo vamos a distraer o qué vas a hacer? Tú tranquilo, ese policía es tonto Si ni cuenta se va a dar Ah, bueno, vale, 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 vale Vale, vale, yo voy a esperar la señal Vale, 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 voy para allá Vale, vale, uy, panita, por mí me voy a escapar Me voy a vengar de mi padre Te voy a buscar, te voy a buscar, sucio Oh, vale, el policía se ha distraído Creo, creo que es momento Creo que es momento De poder escapar Me está comiendo, creo, vale, vale A ver, subamos aquí Ay, ah, está difícil Está difícil Subí, subí, subí Vale, 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 vale Hay que ser sigilosos Hay que ser sigilosos Te trajo un poco de co... Vale, vale, vale Escapamos, escapamos Que soy un prisionero ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La policía! ¡Vámonos, prisionero! Aquí, 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 perfecto Llegamos a casita Llegamos a casita Por fin, por fin ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ey, hijo mío! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola, madre, madre! ¿De dónde sacaste esa ropa? ¡Madre, estaba en la prisión! ¡Mamá! ¡No quiero olvidar! ¿Cómo en la prisión, hijo mío? ¡Ay, no! ¿Cómo me dices eso? ¡Sí, madre! ¡Me atraparon! Es que, es que te cuento Mi padre vino a la casa Estaba, estaba ya afuerita ¡Padre! Sí, mi padre Y, pues, no lo hice pasada Para que no te enojaras Como estás ahorita enojada Y me lo llevé al parque A hablar con él De qué, por qué nos había Nos había abandonado Y eso ¿Dónde está ese hombre Que le voy a pegar? Espérate, madre Y adivina lo que hizo Me traicionó Y me entregó Con la policía ¡Ah, mi niño! ¿Cómo se atreve a hacerle eso a mi hijo? ¿Sabes qué? Vas a tomar venganza Sí, 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 sí Voy a Voy a vengarme de mi padre Ese es sucio Pero no sé, hijo Me preocupa mucho Que te pase algo por ahí Ese hombre es muy mala influencia Tú tranquila Tú tranquila Tú que estés ahí Sentadita Viendo la TV Las novelitas Que tú siempre ves Que yo me encargo de esto A ver, hijo mío Te voy a Aquí tengo algo Ahí está Tengo algo Para que te puedas defender ¿De acuerdo? ¡Madre! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! Yo tengo las mías En mi oficina Has flipado, ¿eh? Ah, bueno, bueno Lo guardo Vale, vale Tú siéntate allá Vete, ve Yo me voy a cambiar de ropa Y voy a vengarme A ver ¡Listo! Ya me he cambiado mi ropita Ahora sí Voy a hacer la vengación ¡Adiós, madre! ¡Se me cuida! ¡Se me cuida! Y que le vaya muy bien Mira, le voy a abrir la puerta y todo Vale, vale Gracias, gracias Ah, mira Mira, madre Aquí estoy mi amigo Mi amigo Kenai Un gusto Estoy canalizando los chakras Cuide a mi hijo, ¿eh? Yo la cuido, señora Usted tranquila Vamos, que no hay Vamos, que no hay ¡Chao, madre! ¡Adiós, hijo! Vamos ¡Chao, vamos, vamos, vamos! ¡Para la sombrita! Sí, para la sombrita Vale, vale Vamos, vamos, panita Vamos para la oficina Vamos, para la oficina Vamos, vamos ¿Estás preparado, bro? Vamos Hay que ir por aquí ¿Por qué? Si no, luego nos ve la poli Este carro como que no lo tenemos alquilado Tenemos que planear la estrategia Para venganos de mi padre, bro Sí, bro Tú tranquilo Tú tranquilo Que a ese hombre lo vamos a agarrar Vale, vale, vale Vamos a la oficina Está allí cerquita Ten cuidado con la policía Que no nos vea Yo creo que vamos por acá Sí, sin duda que no Vamos por acá No, no, corre, 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 panita Vale, tú tranquilo, tú tranquilo Tú te estamos cerca También tengo que cambiarme la ruta Ahí está la policía Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Que Nike, Nike, Nike Ya estamos aquí Ya estamos aquí, bro Sí, sí, sí Ahí, vente, vamos Hay que subir ¡Emi! 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 Bueno, pues No está No está en el barco Aquí mantiene ella Pero, pues, no está A ver Sí, pero fíjate No es su hora No, no, no No es su hora ¿La oficina? Espérate A ver, a ver, espérate Y si No sé Que pueda apartar Tras esta puerta Uy, panita No lo sé Ay, me caí Espera Espérame, panita Me rompí los pies No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Sube Bueno Por si acaso Como siempre En momentos difíciles Donde pongo el ojo Pongo la bala Dale, bro Dale, bro Dale, bro Uno ¡Emi! 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 ¡Hola! ¿Por qué tanta gritería? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? No sé ¿A quién buscan? Busco Buscamos a nuestra compañera Emi ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah, Emi es mi prima Yo soy cute Ah, la estoy reemplazando Por el día de hoy En el trabajo Ah, ¿te puso a trabajar hoy? Ah, vale, vale Pues Ok Guardo esto Mejor Pues Panita Eh, contémosle, ¿no? Contémosle Pues es la prima Pues Vale, vale La típica prima Venga Vale, vale Pues vale, cute Te contamos Nosotros somos socios de Emi Eh, de una compañía Que no podemos decir Es anónima Sí, sí Para nada Tenemos esto Y esto ¡Eee! ¡No muestres! ¡Sucio! ¡Verdad, verdad, verdad! Vale Y lo que vamos Lo que estamos haciendo ahora Es buscar a un hombre Un hombre sospechoso Que me robó a mí Me traicionó Y es mi padre Me traicionó Ya, bro, ya, ya Ya, ya, bro Vamos a capturarlo Ay, no Sí Pues No sé si tú de pronto Lo llegases a ver Es un chico Peludo Blanco Como tenía la cara Como esto ¿Cómo esto? No, tampoco Está mentira Tampoco como un simio, eh Pero era así Tenía la cara como un perro Un lobo Algo extraño Sí, sí, sí Recordé, sí No había él Y se estaba dirigiendo Al aeropuerto Tenía una maleta Pero bien grande Al aeropuerto, bro Se va a salir del país, bro No Se va a ser por de Latinoamérica Lo va a dejar aquí Se te va a llevar toda la fortuna No, por ahí Tenemos que ir Tenemos que ir Hay que moernos Vamos Go, go, go Ah, ¿qué? ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? Sí, claro, claro Vale, vale, vale Pero que Esperame afuera Que en ahí voy por mi arma Vale Ya tengo el arma Ahora ir a buscar a mi padre Corre, corre Ay, me cayó otra vez Oye, amigo ¿Vienes de Tontoolandia? Hola, Kibot Hola, ¿qué me hay? ¿Y el vehículo, bro? ¿Dónde está? Parece que se llevaron todo, amigo Ese padre tuyo Pensé que me caía bien También se llevó el vehículo Oh, Dios mío, bro Tenemos que ir al aeropuerto Corre Bueno, hacer ejercicio Vamos Vamos Corran, corran, corran Ahí está Ahí está Vamos, vamos Es que podemos Bro Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque ese hombre es peligroso Ha estado en la cárcel Mi padre Sí Ha estado en la cárcel Qué tristeza Aquí, aquí llegamos Llegamos, bro Vamos, vamos, vamos Ese traicionero tiene que pagar Vamos, vamos A ver Pasemos por el escáner Por aquí Aquí Señor, señor Buenas tardes Buenas, buenas tardes Bienvenidos al aeropuerto Buenas noches Será Eh, señor Usted por casual Ya no vio Recientemente a un hombre Blanco Con mucho pelo Con cara como de perro Lobo ¿Cómo así? Así Bueno, así tal Sí, señor, sí, señor Lo acabo de ver Está en el vuelo 6104 Y está a punto de salir Corre, corre, corre Pero, pero, pero ¿Estás seguro? Se llama Alexi Búscala en la oficina de datos Ah, sí, sí Estoy checando, estoy checando Sí, Alexi Se llama Alexi Vale, vale ¡Ah! Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ah! Vamos, prisionero Te vamos a atrapar Vamos Vamos, vamos, vamos Ya están listos para entrar Eh, ¿por dónde están? Venga, 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 venga Sucios Ay Ya están listos para entrar Están atentos a cualquier cosa Entren, entremos Entremos Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Uy, debe estar acá Debe estar acá Acá está Acá está Acá está Padre, nos encontramos No, nosotros te hubiéramos perdonado Padre Bueno, pues todavía estás a tiempo No Ahora ya no quiero nada de ti Ya no quiero nada Me traicionaste Me entregaste Ya no te quiero Sinvergüenza Un momento Aló, aló, aló ¿Sí? Cariño Oye, ¿tu compañero podría tener un peor momento para contestar el teléfono? Ya sientese señora, por favor ¡Queray! ¡Queray! ¡Muévete! ¡Queray! ¡Queray! ¡Muévete! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Lo siento, hijo! ¡No! ¡¿Qué? ¡No! ¡Mírate a ti! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! El día de hoy estamos reunidos en el funeral de la rana Kaplan ¡Ay, mi hijo! La rana... No llores, señora, él está en un lugar mejor La rana no fue la mejor persona, pero tampoco la peor ¡Ese ven me debía dinero! ¡Ay, mi hijo! A mí me robó la empresa Bueno, en fin Esa rana está en un lugar mejor, está en el cielito comiendo mosca Así que en su honor Ante el Honorable Bombero Vamos a hacer un rezo Así que todos siéntense y vamos a orar por la rana ¡Estoy vio, chicos! ¡Estoy vio! ¡Estoy vio! ¡Madre! ¡Sabe mi dinero! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!